Oración a la sangre de Cristo por los hijos rebeldes Hola y bienvenidos a un nuevo video. Si es primera vez que nos estás viendo y te gustaría saber más acerca de otras oraciones relacionadas, te invito a que visites nuestro sitio web oraciones.pro o descargues nuestra aplicación. No olvides regalarnos un me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Todos los enlaces los encontrarás en la descripción de este video. Santísima sangre de nuestro Señor, purificadora suprema, que limpias los pecados de los siervos de Dios. Tú que curaste las almas del mundo entero con el sacrificio de Cristo a nuestro Señor, Hijo único de Dios Todopoderoso, Nuestro Padre Santo y Eterno. Ayúdame ahora que tengo problemas con mis hijos. Siento con gran pena en lo más profundo de mi corazón que están desviándose del camino, que están perdiendo su fe y su respeto y temo que terminen en garras del mal. Te ruego, santísima y purificadora, que bañes sus almas y mentes, para que se ilumine su juicio, porque con tu ayuda volverán al camino de nuestro Señor, el único camino de luz y paz, y serán personas de bien, merecedoras de la vida eterna y del amor de nuestro Señor. Amén. Amén.